La noche del miércoles 24 de octubre, en medio de un acto formal, el municipio y los auspiciantes del reinado de Ibarra 2018 realizaron la entrega de premios a la nueva soberana y su corte de honor. Un evento muy bonito, que la gente salió muy feliz del realce de la categoría de la sobriedad y solemnidad del evento y todos ustedes son nuestras reinas, todas, todas absolutamente, y tienen un trabajo por delante súper complicado que es volver los ojos o continuar con el trabajo de las reinas anteriores para nuestros grupos de atención. Entre los estímulos que recibieron las jóvenes, hubo becas de estudio en inglés, cortesías de hospedaje y alimentación de hosterías de la localidad, órdenes de consumo de boutiques, atención y servicios de estética, dentales, internet gratuito por un año, joyas y las llaves de un vehículo para Diana Guzmán, reina de Ibarra. Esto no es dinero municipal, es el producto de la gestión con el sector privado, agradecerles a todos ustedes, queridos amigos y amigas, el aporte económico de proveedores de la institución, amigos y amigas de la ciudad, hace que cada año incentivemos, nada más que esto es un pequeño incentivo y con este vehículo estoy seguro que nuestra reina va a poder trasladarse a todos los sitios donde le quieren, le necesitan. El auto está valorado en unos 13 mil dólares. Diana mencionó que será una herramienta para trabajar en el ámbito social en favor de los sectores vulnerables de la ciudad. Servirá para dirigirse a las diferentes actividades que tengo que yo realizar, a los diferentes parroquias y sectores vulnerables en los que yo voy a estar visitando para poder realizar toda mi gestión durante este año. En este espacio también se dio a conocer el plan de trabajo para este año, el cual iniciará con la venta de la colada morada este sábado en el Parque Pedro Moncayo, con el fin de recaudar fondos. Para dar realce al evento contaremos con artistas, con músicos, van a estar ahí bailarines, así que hacemos la invitación a la ciudadanía para que nos puedan colaborar, ya que estos fondos que recojamos van a ser para agasajar a nuestros niños y adultos mayores de los sectores más vulnerables. Con cámaras de Dimafla para TVN Canal, Elian España. ¡Gracias! ¡Gracias!